¡Corrupción! No queremos más robo de instituciones, que carabineros y los militares a que el responsable, las fuerzas armadas a que el responsable, de todo lo que han robado al Estado, y el Estado somos todos nosotros. ¡Cafiche del Estado! Compañeras y compañeras, solamente era para descansar un minuto y entregar nuestra molestia a este gobierno actual que quieren subir los años de jubilación y dejar que nuestros ancianos no tengan jubilación indigna y sigan barriendo las calles a las dos o a las de la mañana, cuando ya no tienen dinero para susistir mensualmente. ¡Exigimos jubilación indigna! ¡Qué tiempo! ¡Qué tiempo! ¡Qué tiempo! ¡Qué tiempo, mujeres! ¡Si no están cagando los trabajadores! ¡Qué tiempo! ¡Qué tiempo! ¡Qué tiempo, mejores! ¡Si no están cagando los trabajadores! ¡Qué tiempo! ¡Qué tiempo! ¡Qué tiempo, mejores! ¡Si no están cagando los trabajadores!